Una de mis recetas favoritas, porque como que estoy cocinando para los chavitos me late, como que lo que anterior les va a encantar, y bueno, también a las adultas nos va a encantar, eso del chamoycito me gusta la idea. Y bueno, voy a hacer unos cuadritos de cereal con malvaviscos, muy navideño, y me gusta hacerlos porque seguramente a los niños esta receta les va a encantar. Vamos a hacerla con cereal, voy a ponerle malvaviscos, y esto es lo que yo siempre hacía, mi mamá me lo hacía con choco crispies, que es este arroz inflado con sabor a chocolate, y el día de hoy yo dije, voy a hacerlas un poquito más nutritivas, vamos a cambiarle un poco la variación, y vamos a poner, a fundir mantequilla. ¿Es el primer paso? Es el primer paso, estoy fundiendo la mantequilla, y voy a agregar malvaviscos. Muy bien. Ok, a ver, este es de, estas son dos tazas aproximadamente. De malvaviscos. Malvaviscos. ¿Cuántas le vas a poner en total? Cuatro tazas. Unas cuatro. Ahí está. Ajá. Cuatro tazas. Pero, voy hirviendo. Ajá, sí. Cómo me queda, ¿no? Muy bien, vamos viendo. Vamos viendo. El malvaviscos es delicioso. Me encanta. Aquí no hay una medida exacta, la verdad, para qué les he hecho mentiras. Ahí le calculan, ¿no? Ahí le voy a calcular, yo tengo ya mi molde previamente con mantequilla, o con un aceite en aerosol, un molde cuadrado, que le pusimos papel encerado. Ahí está, ya, mírenlo. Ahí está. Y yo creo que por la capacidad que tiene le voy a poner tantito más este malvaviscos. Una tacita más. Ahí está, Manny, come malvaviscos. La dieta. La dieta, Manny Muñoz. Tenía un chícharo que me dice, la dieta. Es tu conciencia, no es ningún chícharo, Manny Muñoz, nadie ha hablado. Corazosito. Voy a esperar nada más que se me deshagan tantito los malvaviscos. El malvaviscos es grenetina, de eso está hecho. ¿Y azúcar? De azúcar, exactamente. Una vez derretido el malvaviscos, vamos a proceder a integrar los ingredientes. Exactamente. Entonces, vamos a tomar un poquito de tiempo. Ajá. Pero bueno. Pero bueno, estamos aquí en la cocina. En la cocina, platicando rico. Y como siempre le digo yo, hay que cocinar con el corazón, hay que cocinar a gusto. Con ganas. Con ganas, con ganas. De buen humor y que nadie te ponga de mal humor, porque es lo más importante. Nadie nos pone de mal humor, Manny. Nadie nos pone de mal humor. Aquí de veras, yo digo, de veras qué bendita estoy por... Yo la puse de malas. No es cierto. Manny Muñoz, en este momento, Manny Muñoz procederá al congelador por haber dicho que yo la puse de malas. Con permiso, Manny Muñoz se va al congelador. ¿Por qué? Por decir que yo la puse de malas. Ahí se va Manny Muñoz. ¡Oye! Vamos a decir que yo... Y holgazana queda solita. Oye. No, mejor la saco porque me va a costar la chamba. Mejor la saco. Ven acá a ayudarme mejor. Y nosotros lo hacíamos con arroz sabor de chocolate. Pero hay tantos cereales en el mercado que vamos a poder jugar con ellos. Ahora sí ya se están derritiendo. Ya se están derritiendo. Ahora sí, échale un puñito de Cheerios. De Cheerios. Vamos a hacerlo con Cheerios. ¿No? Eso, Manny. No, no te los lleves. Ponle más. Otra mano. Échale, échale. Exacto. Eso. ¿Ya? O más. Ya. Con eso ya. Listo. Ahora, fíjese bien lo que voy a hacer. Ustedes hasta aquí y yo los hacíamos igual, ¿no? Ajá. Bueno, pues ahora lo que yo voy a hacer, señora, es ponerle... ¿Qué le podemos poner? Arándanos. Arándanos se me toca. Arándanos, arándanos, ¿por qué no? Claro, es una muy buena opción. ¿Platanito? Platanito. Ponle tantitos. Así. Esto, tu puñito. Muy bien. Platanitos, muy bien. ¿Chocolatito? Al final, para que se me den fríe. ¿Por qué? Semillitas, ¿por qué no? ¿Por qué no? Semillas son muy buenas. Semillas, ahí están. Me parece muy bien. ¿Nuez? Póngale nuez, claro que sí. Si eso no es, pues no es. Exactamente, ¿listo? Pasitas. Pasitas, ponle pasitas. 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 Ahora sí, nada más estoy tratando de moverle tantito, le voy a decir, ¿para qué? Para agregar las chispas de chocolate. ¿Qué son las que nos hicieron falta? O le voy a decir una cosa, ¿le podrías decir a cocina que digo yo que si nos pasa papel encerado, por favor? A ver, cocina, dice Manny que si le pasan papel encerado. Porque va a ver lo que voy a hacer ahorita. ¿Por qué les tengo que hablar de esta manera y golpeado de veras? Solo porque Manny me da valor. A ver, Manny. Aquí estamos. Fíjate bien lo que vamos a hacer. A ver, ¿qué vamos a hacer? Aquí está cocina. Ah, necesito mi aceite en aerosol que aquí se me acaba de acabar. El aceite en aerosol cocina. Se lo llevaron. Esa cocina, Manny. Dame nombres, se caerán cabezas así como hojas en otoño. Aceite en aerosol, ahí viene corriendo Grecia, que sirve para muchísimo. Para darme lata, por ejemplo. Y miren lo que voy a hacer. No me estoy quemando y no se me va a quedar pegado porque estoy haciéndolo con el papel encerado. Con aceite en aerosol. Lo bajo por completo. Lo extiendo. Está muy caliente, es malvavisco y azúcares y todo. Cuidado, cuidado, Manny. Cuidado. Nada más quiero hacerle aquí para que llegue a esta esquina. Ándale, ahí está. Exactamente. Ahí está. Con cuidado, señora. Son quemaduras fuertes. Y ahora sí, voy a espolvorear. ¿Te regalan tanto más? ¿Más qué? Papel encerado. Papel, por favor. ¿Por qué se lo llevan? A ver, ¿por qué? Que yo se los di, dicen. ¿Será por eso tú que se? Yo creo. Porque yo no les veo que tenga patitas mi papel encerado. No, ¿verdad? No, no tiene. Miren, qué delicia. Muy bien. Unos cuadritos de cereal completos. Exactamente diferentes a los que usted y yo hacíamos cuando éramos chiquitas. Ahora sí, me voy a un corte con eso porque el programa está súper completo. Tenemos a Irán Castillo que ya llegó. ¡Va a cantar! Va a cantar con nosotros. Sí. Vamos a hacer también un delicioso pescado con pepitas, una carne de res con salsa de tamarindo. Todo muy fácil el día de hoy. Es cocina fácil. ¿Aquí en dónde? En Cocinemos Juntos, Chomacos. ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias por ver el video.